Música Y hola que tal amigos de Parche Motero Como estan bien o no Bueno parceros el dia de hoy le voy a A la niña algo muy especial Algo que realmente siento que si le hace Mucha mucha falta Es un estabilizador de barras de la marca Matrix, lo compre por Aliexpress, me salio mas o menos En 400 mil pesos Ya le pongo aqui cuanto costo El parcero Néstor de Biker Speedtime Nos va a ayudar con la instalacion Esto viene Con un kit Que pues es especial para Cada una de las motos, basicamente El estabilizador le sirve a todas las motos Lo unico que cambia es el kit Entonces iniciamos Vamos a soltar El tornillo principal Del Triclab Estos dos tornillos que son los que sujetan el tanque Y Este iria aqui Entonces empezamos Música Esta platina Básicamente es la que hace la magia Junto con este riel Es algo muy necesario Que no entiendo Porque la verdad Esta moto no lo trae de fabrica Esto va aca Primero vamos a instalar La base Ella ya trae sus tornillos Sus bujes Viene todo Básicamente para instalar Esto si no lo vamos a usar Esta Pues es dependiendo El tipo de moto Se usa o no se usa Este es el que vamos a utilizar Tiene niveles de graduación Ya va del Dos al dieciséis Siendo dieciséis Pues lo mas duro Y dos lo mas suavecito Ya les explico como funciona Entonces instalamos En la parte de abajo Colocamos estos bujes Para generar la altura Que necesita Después de que coloquemos La platina De aca De la tuerca principal Y vamos a probarlo Ahorita A ver Que tal funciona En el juego Viene esta Tuerca Para eliminar La original Pero No hace falta Prefiero dejarle La original Es mas bonita Listo El en la parte de abajo Tiene una Una cabecita No se como se llama eso Esto se puede mover Para todos los lados Si ven Entonces hacen Que cuando este aca Pueda Correr En esta posición Buje para la altura Instalamos ya El estabilizador Lo miramos Esta bolita Que ven ahí Es la misma Que trae La de allá Vamos a ver Como funciona Pues es un estabilizador De barras No De muy buena calidad Pues digamos Que hay De mejor De mejor calidad Pero son bastante Costosos Este fue Pues el mas Asequible Vamos a ver Como funciona Y pues si en algún Momento Realmente siento Que llego a necesitar Uno mejor Pues si me gustaría Un Olinx O algo así Ahí está Básicamente Eso es Bueno Vamos a ver Ahí está Ahí trabaja Vamos a ponerla Más dura Uy es Y el cambio Es bastantísimo Esto sería Lo más duro Uy no Ni se mueve Bueno Hay que encontrarle La graduación Pues dependiendo De lo que uno Vaya a hacer Yo creo que en ciudad Mantenerla así Y en pista Así Un poquito Más duro Entonces vamos a hacer Una prueba de ruta Y ya les cuento Cómo funciona Y cómo va Bueno Vamos a ver Qué quedó Cómo queda Ese estabilizador Vamos a probarlo Ahí está Súper suave Ahí ya se endureció Yo creo que Para ciudad Aquí trabaja bien Bueno Vamos a ver Vamos a quitarle El control de tracción Para picarla A ver Cómo se siente Ahí se mueve un poquito Toca más Más fuerte Por eso salí así duro A ver Qué pasa Porque Si me había pasado En anteriores oportunidades Que La La picaba así un poquito Y cuando caía Eso caía Lo quita Entonces por eso Es que la quería Probar así Vamos aquí Por eso Le desactivó El control de tracción Porque si no El control de tracción No me deja hacer nada Vamos a ver Vamos a ver A ver el paso Aquí este carro Ya no se movió Cuando le mande Segunda Ya no se movió Ahí quedó mejor Ahí quedó mejor Ahí quedó mucho mejor Ahí la estoy moviendo Soy yo Pero incluso creo que Si se va uno A candelear duro Si lo pondría Más Más durito Pero si funciona Eso que estaba Intentando hacer Lo he hecho Varias veces Y no Cae loquita Ahí fue cuando Dije no Toca comprar Un estabilizador Entonces realmente Si funciona Si me gustó Muy buena compra Esta moto Frena una maravilla Sin control De tracción Es super loquita Super divertida Esta moto Me tiene muy enamorado Y pues nada Parceros Hasta aquí El video de hoy Básicamente fue Como instalación Este Estabilizador Si funciona Realmente Si funciona No 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 tuve la oportunidad Creo que cuando me fui a rodar En el anterior video Que aquí les voy a dejar El link Pero no En ese video Digamos que La estaba conociendo Y no No le di tan duro Fue Fue muy tranqui Entonces Pues si me gustó Realmente vale la pena Meterle un estabilizador De barra A la moto Y pues se ve bonito Y verdecito Y todo Estaba chévere Entonces pues nada Parceros Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si más adelante Hay una rectica O algo así Pues Le sacamos un 0 a 100 A ver que tal da Nos vemos Parceros Hasta un próximo video Chao pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!